así es amigos saludos para todos hoy nos encontramos por acá nuevamente como está ahí la hierbita dos para acá y dos para allá ahí metí tres ya estas son cinco ahí está mira así así tenía que ser muy bien por eso me quieren dar cinco bueno entonces por acá continuamos miren amigos poniendo lo que es la hierba bueno pues colocándola por acá ya que dice chico pues de que él la va a ir a vender verdad como siempre pues a él le gusta mucho vender entonces levantar el morralito levantar solo el morralito ya y verás que te baja no te baja no te va a caber todo ahí está muy bien amigos 12 creo yo si no me equivoqué 10 10 12 que veas echado 12 12,5 primero 12 con él 12 eso también mira pero este es bledo entonces vos les decís compran kilete o si kilete aquí por kilete lo conoce la gente aquí les dicen macu y hierba muera casi no te entienden si pues aquí la mayoría kilete y bledo le decís ese si a donde entonces vieron no no entonces venís acá kilete los bledos van para abajo para abajo echa uno para allá y uno para acá para que ahí está así entonces así es miren como chicos se va a ir a vender la hierba pues se la embolsamos porque esta bolsa le guarda no deja que se marchite no deja que se marchite esa es una idea miren amigos que es que para vender no la vamos a amarrar porque no le va a costar a él andarlo desatado solo así miren amigo lo entorchado a él le gusta ir a vender no es que yo lo obligue si bueno entonces por ahí está chico alistando su bicicleta miren dice que hoy no se va a ir a pie porque camina mucho bueno miren están los tomatillos entonces él se va a ir a vender los kiletillos ya ahí está él lleva de su gorra yo se la traje que se ponga por mucho sol mucho sol así es amigo pues ahí está chico pues ahí está Francisco uy no vos este chico está más alto que yo si así es así es amigo pues a ver ya no le sirve esto se arruinan ese sí si si ahí tienes cuidado ahí tienes cuidado ahí vas a estar dejando allá pues te vas con el mano ya le a la moto solamente no vamos a la moto si pues llévate mi gorra llévate mi gorra voy a ir a dejar a la escuela ahí fue la en la moto mejor en la cinta no hombre sí que se lleve como se llama que te lleve te llevo él vaya llévame papá vaya así es amigo pues hoy se va a ir a vender yo le voy a ir bajando me da nervio yo a mi vaya entonces va a llevar te vas a morrer pues llévatelo vos ve no me quiere llevar no es que me da nervio yo la he llevado y a veces me da nervio y pues así es amigo pues muy emocionante a ellos y yo también lo he llevado pero con él no me da nervio con vos no le da nervio llevarte vaya está bueno entonces ahí me compran una mimotilla de plástico para hacer para estar así en el patio y la maga empujando y la maga haciéndome competencia también y pues ahí venimos bueno bueno que les va bien pues bueno no lo maneja mucho porque se doblan las uvas si se van pues en la moto vamos a ir a vender la hierba porque vamos a mandar chicos en bicicleta pero el sol está muy fuerte y a veces la pena que él a veces si mejor que vayan váyanse ustedes dos es de recorrer vamos vamos aquí no quieren vamos a otra casa y así entonces pues a veces se va a caminar muy lejos si así es amigo cuánto lleva el pedazo dos ah si así es amigo pues entonces ya van a regresar cuidando a malita si bueno entonces nos quedamos aquí y luego pues se van váyanse por mis hijos porque ves ya es la bueno ahí está pues entonces tan rápido me asusta hasta a mí me querían comprar ya vinieron miren que rapidito no nos tardamos nada como dijo la que aclinuda la marimar su mecha mamacruza mira sabes a dónde llegamos allí en la esquina su mecha mamacruz no es que ahorita como dice uno vale la pena conseguir hierba porque ahorita está más caro que tuyo va a encontrar y por eso la gente lo compra los enfermos también ahora una sí no la encontras en la tienda no lástima aquella muchacha que llamó aquella vez que querían un buen poco para remedio ahorita si había mira si a la gran ya que bendición le iba chico ahí te vamos a ver esos manojitos ese ya nadie lo va a comprar porque la mayoría de gente por dos y como bueno ahora que es las once y resto y a esa hora de almuerzo y llevo yo y la señora que compra hierba yo asustada que me va a pedir dos o tres y me dice ¿cómo? así le saco el manojo yo y le enseño démelo pues y cabal ahí se terminó el blanco se quedó dividido uno en un lado y otro en otro lado yo pensé que no lo iban a vender ah bien se venden sí y vos dijiste que le ibas a llevar a aquella señora doña Shennie ¿qué te pidió doña Shennie? padre le voy a llevar en el mío porque ella me había pedido y vos no me acordaste yo me acuerdo cuando me fui se fueron ustedes sí entonces así es amigos que bendición si soy media vez ya me pidieron y usted va a traer este hierro a lejos dicen ah no si la gente es curiosa la gente te pregunta hacia el suave para en qué lado en qué lugar que no sé qué no eso lo dijeron esta hierba viene fresca sí le dije yo bien esta está recién cortada le dije sí pues está bien rica les gusta la hierba pero no consiguen dice una señora cuatro mano cuatro dos para mí dice y le voy a llevar dos a mi suegra que está algo malita y comerse caldo ay dios ese caldo para enfermos eso levanta enfermos eso eso te iba a decir lo que es la zanahoria el whisky la papa no mucho el whisky la zanahoria todos esos vitaminas son vegetales todos esos comidas vos cuando estaba malito vos cuando estaba recuperándose te dimos bastante kilete cuando me zampaste mi verguía y me dejaste en cama vos son una para la cara para la cara como dice el salvadoreño o el mexicano me zampoña verguía le dicen que desbocado no es que sean desbocado no que eso así es así habla el idioma el idioma es el mismo el vocabulario es su forma de hablar es que también como nosotros otra persona es que ese jolano o esa persona es desbocado pero no todas las personas son iguales así es el vocabulario de por ahí así es la costumbre de hablar también hay mucho entonces de persona a persona también así es los guatemaltecos son mal hablados pero digamos que usted habla habla mal así como malas palabras y otro tal vez ni las pronuncia a veces uno dice como dijo una señora la vez pasada que quiere decir a la gran que quiere decir esa palabra dijo la señora vamos a mandar a decir que es lujo y no es mala palabra suelta y una vez y en otros países mira como que vio como que se sorprende pero uno ya no dice que de sorprendido sino que viera vos dice que lujo y también uno también yo también soy algo de te cuidaron bien hija te cuidaron bien yo ni la había visto que lujo miren ustedes te cuidaron bien verdad nos dilatamos mucho que bueno pues gracias a dios y por eso la gente tierra fría ellos con un pedacito así con media tarea así que gana uno billetal entonces porque es tierra negra teniendo tierra uno demasiado que bueno entonces pues me estaba ahogando yo entonces ya ahorita ya fuimos a vender la hierba gracias a dios se vendió todo pues ya si los niños no van a comer hierba pues se van a comer su huevito otra cosita también tenemos ahí bueno pues dejé un manojito yo de esquilete verdad para hacerlo y lo vamos a preparar entonces muchas gracias a todos por sus vistas esperamos de que les gusten nuestros videos ya que así es como luchamos nosotros va con los niños así es amigo perdón hoy acompañé a Francisco a vender la hierba pero casi que siempre va a él y miren no llegamos lejos no caminamos pero ni media hora lo más que caminamos en la moto unos 5 minutos y ya regresamos si así es amigos se me cuidan saluditos y adiós amigos gracias a todos adiós adiós adiós